Primeros gorjeos de Samantha Zoe, 3 de julio del año 2020. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Qué es? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué hermosos gorjeos, qué hermosos gorjeos, hermosos otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez mamacita? ¿Otra vez? ¿Otra vez mamacitas? . . ah 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 oh ah 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 ... ... ... ... ¿Qué... ... ... ... que más que más que más